Y un día me encontré y le pedí que me llevara a un sitio. Y como vi que ahí en el retrovisor, en el espejito que va enfrente, que va a colgar un rosario, yo le pregunté a mí, ¿usted es católico? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿eres católico de los buenos o de los frotos? Y entonces no me contestó y soltó el volante y me hizo así con su mano. Más o menos. O sea que era un católico más o menos. Y yo no conocía a los católicos más o menos, yo solo conocía a los católicos flojos y a los católicos buenos. Entonces le pregunté, oye hermano, ¿y tú vas a la iglesia todos los domingos? Y me hizo, más o menos. Oye hermano, ¿tú lees la Biblia? Más o menos. ¿Tú te confiesas? Más o menos. Tú recibes la comunión, más o menos, todo era más o menos. Me quedé callado porque me dio vergüenza del tipo de católico que iba a mi lado. Después se me quedó viendo y yo incluso me dijo, usted es católico, ¿verdad? Le dije, por gracia de Dios. Y me dijo, ¿y usted cree que yo le pueda hacer una pregunta a la que quieras a mí? Y me dijo, ¿usted cree que así como yo vivo me voy a salvar? Y le contesto también, más o menos. Porque si más o menos vives, más o menos tienes oportunidad de salvarte. Y te voy a decir una cosa. Si Dios viene y te agarra en el más, ya lo armaste, te vas a salvar. Pero si Dios viene y te agarra en el menos, discúlpame que te digo una palabra bien mexicana, pero eso sí ya te chingaste. Porque no te vas a poder salvar si Dios te agarra en el menos. Y le pregunté, ¿eres casado? Y me dijo, sí. ¿Qué hubieras hecho si el día que te casaste el padrecito me hubiese preguntado a tu novia, Juanita, ¿aceptas a Panchito como tu marido? Y que la Juanita hubiese dicho, ay, más o menos, padrecito. ¿Te hubieras casado? No, la mandó por un tubo y buscuna que me hagan cero. Pues así Dios busca que el hombre le hagan. El Señor. Y los santos son los que nos enseñan a amar a Dios. El Señor. Y por eso usted no tenga de modelo a los católicos que todavía les gusta andar aquí y allá. Usted tenga de modelo a los santos que prefirieron morir antes de ofender a Dios. Muchas gracias por su atención. Y me dijo que hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Esta liberación milagrosa se da cuando Pablo y Silas están en problemas, están en una cárcel, no se ponen a llorar. No se ponen a llorar, no traen a su recuerdo y a su cabeza las tristezas, no vienen las lamentaciones, sino que Pablo y Silas ¿qué hicieron? Volvemos a repetir, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. Y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Nuestros hermanos, hermanos, Pablo y Silas nos enseñan que en medio de los problemas, en medio de las angustias y de las tormentas, ellos alababan al Señor. Y allí llegó la liberación, se soltaron las cadenas. Si hoy usted necesita ser liberado de la pereza, de la angustia, del mal humor, del odio, del rencor, de un corazón lleno de ataduras, es preciso que usted se ponga de pie y alabe al Señor con todas sus fuerzas. Porque es así como nosotros nos distinguimos de una iglesia viva. Vamos a darle un aplauso a nuestro hermano José Luis Fergal y que nos anime, que entreguemos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra boca, para alabarle al Rey de Reyes. Un aplauso. Arriba, abajo, arriba, arriba. Eso nos pasa, justo como decía nuestro hermano, a veces nos dejamos guiar por lo que vemos. Y a veces un hermano nos dice, los católicos son adoradores. Y nosotros, ah, pues yo vi que una señora le puso una velita, es adoradora. Entonces, tenemos que estar pilas. Allá mi guía espiritual decía, ojo y pestaña que el diablo engaña. Amén. Esa canción dice así. No sé si se la enseñé ayer. Jesucristo no está en la tumba. ¿Se las enseñé? Ya. Jesucristo no está en la tumba. Los que deberían estar son ustedes. Porque parecen muertos. Fuerte. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo no está en la tumba. Tampoco está en el madero. Tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y ahora se encuentra en el cielo. Y ahora se encuentra en el cielo. Ahora denle volumen aquí. Aprete ese pellizque ese si no puede. Pero denle más volumen. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo no está en la tumba. Tampoco está en el madero. Tampoco está en el madero. Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y ahora se encuentra en el cielo. Se encuentra en el cielo. Y cuando yo le diga. Desde allí ha de venir. Usted va a gritar fuerte. A levantar a su pueblo. Pero fuerte. A ver. Desde allí ha de venir. A levantar a su pueblo. No hombre. Ni las gallinas se levantan con ese grito. Más fuerte. No hombre. Si usted supiera. Yo llevo desde las cuatro de la mañana despierto. Tengo un sueño. Porque había un gallo que me cantó serenato ahí en la mañana. Y pareciera que le dijo al otro. Ya yo terminé. Te toca. Y empezó a cantar otro gallo. Y ya después había amanecido. Salió el sol y seguía cantando el gallo sin vergüenza. No se dio cuenta que había amanecido. Así que tengo las ojeras hasta mis rodillas. A mi cabela. Desde allí ha de venir. Así que levántame como el gallo me levantó. Desde allí ha de venir. A levantar a su pueblo. Desde allí ha de venir. A levantar a su pueblo. Y el paso de la canción es así. Pie derecho. Miren. El diablo está pisado. Está pisado. Está pisado. Y cambiamos. El diablo está pisado. Está pisado. Está. Cambiamos de nuevo. El diablo está pisado. Está pisado. Está pisado. Otra vez. El diablo está pisado. Está pisado. Y ahora canta nomás. A ver. Cantando. El diablo está. 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 Al otro lado. El diablo está. Está. Está pisado. Muy bien. Vamos a la hora del señor. Esto se llama. El diablo está pisado. Proclamemos la gran victoria de nuestro señor. Las palmas arriba. Dios. Arriba las palmas. Continúa arriba. Hey. 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 Y ahora se encuentra en el cielo. Y ahora se encuentra en el cielo. A levantar. Tienes. ¿Cómo dice? A levantar a su pueblo. Todo es el día de venir. A levantar a su pueblo. A levantar a su pueblo. Tienes. ¿Cómo dice? El diablo está pisado, está pisado, está pisado 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 Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo no está en la tumba Como el diablo está pisado, Jesucristo no está en la tumba Jesucristo, 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 Jesucristo Nada se encuentra en la iglesia, dice ¡Alevení! 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 ¡ Les voy a cantar, quería cantarle canciones nuevas, pero prefiero cantar también las que les canté ayer para que se las memoricen. Conocí a Jesucristo, ese fue mi amor primero. Conmigo, venga. Conocí a Jesucristo, ese fue mi amor primero. El juro de mis heridas, prometí seguirme luego. Y así rindo sus caminos, siento que me falta fuego. Pues cuando viene la prueba, caigo de nuevo. Me falta, me falta, me falta fuego. Para hacer mi carne, si hay fuego, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. Para hacer mi carne, si hay fuego, me falta, me falta, me falta. Conocí a Jesucristo, un vivo fuerte Conocí a Jesucristo, que se fue mi morriquero El muro de misteria, proclamó y seguido Y así dentro de sus caminos, siento que me falta juego Pues cuando tiene la prueba, me caigo de nuevo Me falta, me falta, me falta, me falta, me falta Para ser bien cada vez que juego Me falta, me falta, me falta, me falta Para ser bien cada vez que no quiero Me falta, me falta, me falta, me falta Me tomo al cuerpo, hace paso, veo Me falta, me falta, me falta, me falta, me falta Que hay un señor que es el primero Manda arriba, para allá, para allá ¡Eso! ¡Vengo al mundo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se mueven, se mueven Se mueven, se mueven Se mueven las montañas Ah, se habían olvidado de cantar fuerte nomás Se mueven, se mueven Se mueven las montañas Se mueven, se mueven Se mueven las montañas ¡Luego! Se mueven para acá Se mueven para allá Se mueven para acá Se mueven las montañas Hermana, usted va en contra del tráfico Todos vamos para allá Y ustedes van para el otro lado No quiero pensar Cómo debe ser cuando le dan un carro Dice, gira a la derecha No se preocupe, yo soy igual Si ustedes se dieron cuenta Cuando yo digo a la derecha Yo me voy para la izquierda Para que usted Porque si yo me voy para la derecha Me van a seguir y se van a ir para allá Entonces yo voy para la izquierda Y cuando voy manejando Y me dicen a la derecha ¡Pum! Me voy para allá Así que hermanita no se sienta Estamos todos igual Esto se llama Se mueven las montañas Venga, vamos a lavar E ir para allá Común dice Se mueven las montañas 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 se mueve la luz, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve para allá, se mueve y se sigue llenarse como semillas de mostaza, que con las semillas de mostaza La montaña se va a perder, su pera, 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 su per ¡Cuando se viva! ¡ Jewish! Se muera… ¡Qué bonito, dice! Se mueren… Se mueren Andarga Se mueren Patasún Se mueren Patasún Se mueren Andarga Se mueren Andarga qué se muero, exig Dokoyeva, que se mueve, se mueve Bbildas Se puede hacer como serrida de Mosasas La montaña se moverá, núcleo se moverá, la montaña se moverá De un lugar a otro lugar Si pudieras ser como semillas de mozarta Como semillas de mozarta La montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, de un lugar a otro lugar Las almas de vida ¡Arriba, arriba! 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 ¡Eh, eh, 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 María! ¡Van a la mañana, señor Arriba! ¡Délese fuerte aplauso al señor! Mi alfa había caído y nadie me avisó. Con razón yo escuché que algo cayó. Había sido mi alfa. Está en mi disco a los pies del rey. Y dice así, mire, va a decir así. Gozo, yo tengo un gozo. ¿Quién le da un de ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo. Gozo, pase. Gozo, a ver, fuerte. Gozo, yo tengo un gozo. ¿Quién le da un de ese gozo? Es Cristo Jesús. Yo tengo, tengo, tengo un gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién le da un de ese gozo? Es Cristo Jesús. Hay una hermanita que ve a su esposo y le dice, ¿Cómo? ¿Cómo? No lo chulea a su esposo, es gozo. A ver, primer paso, atención. Me gozo con las manos, me gozo con los pies, me gozo con los pies, me gozo entre semana y todo el día del mes. Para que recuerde que alguna vez en su cuerpo existió cintura. A ver, no, si usted no puede hacer como yo así, pues hágalo así o lo que sea, pero denle una vuelvecita. Me gozo con las manos, me gozo con los pies, me gozo entre semana y todo el día del mes. Luego, me gozo por las noches, como tapándose con una frazada. Me gozo todo el día. Y después decimos, me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. Amén. Me gozo por las noches, me gozo todo el día. Me gozo porque en Jesucristo tengo nueva vida. Por eso gozo. Yo tengo un gozo. ¿Quién le da un de ese gozo? Es Cristo Jesús. La parte que dice gozo, usted tiene que cantar con todas sus fuerzas. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Yo quiero un gozo. Yo quiero una simbóra. Yo quiero una simbóra. Yo tengo un gozo. Yo quiero un gozo. Yo quiero una simbóra. Es que estoy injusta Me gusta por las manos Me gusta por el fin Me gusta desde su mano Y por el caractismo Me gusta por las noches Me gusta por el día Me gusta porque no soy triste No tengo nada Por eso no gozo Pero no tengo gozo Que te veo la sin gozo Es que estoy justa No tengo, no tengo, no tengo gozo No tengo gozo Que te veo la sin gozo En la barra, en su vida, en la barra En la barra, en la barra Más y en la barra, en la barra En la barra, en la barra Vamos a una bolita, para acá Vamos a hacer una bonita, para allá Empezamos a soñar, para allá Con una bonita, para allá Como dice, el pozo Posa, yo tengo pozo Quetense lo que hace Posa, que desde su peso Dote, pote, pote, posa Yo tengo pozo Quetense lo que hace Posa, que desde su peso Que se muere su bada Me gusta por los pies Me gusta su bada Me gusta su bada Me gusta su bada Me gusta por los pies Que uso todo el día Que uso porque me satisfecho Como dicen, por eso Yo quiero un beso Que quiero decir beso Es que soy beso Yo quiero un beso Yo quiero un beso Yo quiero decir beso Es que soy beso El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El espíritu está pegado El amor, el amor El amor, el amor Ahora vamos a una partida Para Vamos a ver la visita Para Empezamos a ver La visita Una visita Una visita ¿Cómo dice? No te cuento que tira El día de hoy es a mí Como loca canta Tiene los caballos Conados que me amas Conos como palante Y con el impacto Y esto de repente No me quiere ir contasear Esa ingenia Esa locura de a mí No me tanta nunca No me toca cause si no Aunque ni siquiera Con el mundo que te cazaba Tiene para hacerte los pasivos Ahora Yo lo voy a enseñar Y me siento vos No me quiero lo vuelves Que el sentido Que cantabas Te acusará de mí Si podré ¡Gracias! 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 En el color, el plays ¡We have candy! ¿We have candy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como lo pedías Transforma nuestra agua en vino Y el vino en alegría Transforma nuestra agua en vino Y el vino en alegría Y el paso es así, mano derecha arriba Haga de cuenta que usted está en el estadio Y va a decir Y que no pare, que no pare esta alegría Porque le hicimos caso a María Ella nos dijo, hagan lo que Él les diga Jesús cambió nuestra tristeza en alegría Y la canción se llama El vino Algún hermano va a decir ¡Woohoo! Van a invitar No Mano derecha arriba El paso es muy fácil Tienen que hacerlo Y cuando el vino, vino, vino Ándele, muchas gracias Se apiadó de mí Ándele ¿Quieren agua? Tienen que sudar como yo Hacer así No importa Aunque sea algo así Pero hagamos juntos ¿Va? No le voy a mentir Hace rato si me vieron saltaba con un pie No sé por qué tengo un dolor en la rodilla Creo que es la secuela Se fue la juventud ya Y dice Estoy con un dolorecito de rodilla Venga Y cuando el vino, vino, vino Transformó nuestra agua en vino Este es el vino de la alegría Cuando Jesús entra en tu vida Ahora cante conmigo, ¿eh? Nomás me está mirando Hay un hermano que está mirándome y dice ¿Me dieron de comer chapulín o qué? Más de la derecha arriba Y cuando el vino, vino, vino Transformó nuestra agua en vino Este es el vino de la alegría Cuando Jesús entra en tu vida Amén Yo sé que usted no quiere sudar Vino con su traje dominguero Pero yo prefiero sudar para lavar a Dios Amén Esta camisita de la hermanita Me hizo el favor de lavarla Y mire cómo se la voy a devolver La hermana está sudando Que no me diga que la lave en el huevo No, hermana, no se preocupe Esto se llama el vino Venga Es un mariachi reggae A ver cómo nos sale No, esa no Ahí va Palmas arriba Y vamos a decirle Oye Jesús El vino se nos acabó Oye Jesús ¿Qué cosa? El vino se nos acabó Y tu madre ya nos indicó Que hiciéramos todo Lo que tú nos digas Aquí está Y si mi hija la viene hasta arriba Y si el agua fuera lo peguía La forma no es el agua en vino Y el vino al revivir Y el vino para que comienza la fría Porque hicimos un casco amarilla Y el antiguo hago lo que le diga Es un diablo, el vino se me alivir Y cuando el vino dijo Y el vino para que comienza la fría Y eso es el vino de la alegría Cuando Jesús se entra en tu vida Y cuando el vino vino Y el vino para que comienza la fría Y el vino para que comienza la fría Y el vino para que comienza la fría ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a decirle! ¡Oye Jesús! ¡Oye Jesús! ¿Qué cosa? ¡El vino! Y tu madre ya no sintió Que hiciéramos todo lo que tú nos digas ¡Aquí está! Mi tinaja la llegué a salvar ¡Junce en agua como la peregría! ¡La forma nuestra agua encima! ¡Y el vino! ¡Aprendería! ¡Y el vino! ¡Aprendería! ¡Aprendería! ¡Porque hicimos un caso a María! ¡Ella nos hizo arrojé de encima! ¡Eso es el vino! ¡Y el vino! ¡Y el vino! ¡Y el vino! ¡Vamos como nuestra amada al vino! ¡Eso es el vino! ¡De la alegría! ¡Cuando Jesús se ha vencido! ¡Y el vino! ¡Vamos como nuestra amada al vino! ¡Eso es el vino! La iglesia, cuando Jesús anda Y cuando el último vino, vino A la cara como nuestra agua en vino Es el destino de la iglesia Cuando Jesús entra en tu vida Y cuando el último vino, vino, vino A la cara como nuestra agua en vino Es el destino de la iglesia Cuando Jesús entra en tu vida Sigamos ahora con la jornada Mientras nuestro presentador parece que... En el aspecto de la familia Escúchenme bien Todos tenemos una familia Ya sea esposo, esposa, hijo, abuelito Pero todos tenemos una familia Nadie vino al mundo de otra forma Todos venimos a este mundo a través de una familia Pero también nos hemos dado cuenta Que en este camino Nuestra familia ha empezado a tener Múltiples problemas Sobre todo los casados Acuérdense Cómo se vieron la primera vez Los casados que ahora ya no se soportan Ese hombre que usted ya no soporta ahora Le hago una pregunta ¿Cómo lo vio la primera vez? ¿Cómo vio a esa mujer que ahora ya no soporta Y que quisiera cambiar por otra? Nos vamos a dar cuenta Que no nos mirábamos como nos miramos ahora Antes creíamos que podíamos vivir juntos Y creíamos que íbamos a vivir enamorados toda la vida Y por eso a muchos no les importó Casarse en contra de la voluntad de sus padres Porque creían que era lo mejor Ahora yo les hago una pregunta ¿Cómo está ahora? Mejor le hago otra pregunta más fácil Si usted volviera a nacer ¿Se casaría con ese hombre con el que está casada? La mayoría van a decir No, gracias Con ese mismo ya no Les pregunto a los hombres Si ustedes volvieran a nacer ¿Se casarían de nuevo con la misma mujer? Y me van a decir lo mismo ¿Con la misma? No, prefiero no nacer de nuevo Y nos vamos a dar cuenta Que hemos perdido la alegría ¿Y qué es lo primero que hacemos Cuando perdemos la alegría en el matrimonio? Empezamos a creer que nos casamos Con la persona equivocada Si usted me respondió diciendo Ni loco ni loca Me vuelvo a casar de nuevo Con la misma persona Eso me dice Que usted está creyendo Que se casó con la persona equivocada Y déjeme decirle una cosa Los problemas en el matrimonio No son porque nos casamos Con la persona equivocada Si usted creía que se casó Con la persona equivocada Empiece por sacar esa idea de su cabeza Los problemas no son Porque nos casamos Con la persona equivocada Alguien más puede estar pensando Sí, ahora yo descubierto Que el matrimonio no funciona Y por eso nuestros jóvenes Ahora tienen miedo casarse Sobre todo por la iglesia Porque ellos dicen ¿Y qué tal si el matrimonio no funciona? Y fíjense qué triste es Que nuestros jóvenes Desde que son novios Ya tienen la idea de ¿Y si no funciona? Como si el matrimonio fuera Pues un objeto que a veces funciona Y que a veces no funciona Lo primero que tenemos que convencernos Es esto El matrimonio fue diseñado por Dios Escúchenle bien El matrimonio fue diseñado por Dios Si usted lee el primer capítulo del Génesis El Génesis dice que todo lo que Dios creó Es bueno Pero cuando Dios habla del matrimonio Del matrimonio dice Y Dios vio que lo que creó Era muy bueno O sea el matrimonio no es bueno El matrimonio es muy bueno Pero alguien preguntará Si el matrimonio es muy bueno Porque el mío es muy bueno Eso es lo que quiero que entiendan Lo primero es entender De origen el matrimonio es muy bueno ¿Qué es lo que hace que el matrimonio Se convierta en algo muy malo? Lo siguiente El matrimonio como fue creado por Dios Para que funcione perfectamente Tiene que seguirse las instrucciones dadas por Dios Se los explico Cuando usted compra un teléfono El teléfono trae un manual ¿Sí o no? Le hago una pregunta Si usted no lee el manual Puede usar el teléfono Les pongo un ejemplo Hace poco me encontré Con un niño como de 8 años Y me vio mi teléfono Y me dijo Oiga ¿Usted sabe cómo prender la lámpara De su teléfono? Y le dije Si me meto a la aplicación Y me dijo No Ah ¿Y cómo? Solo sacúdalo Y yo dije ¿De verdad? Si Pruébelo Y así como dudando de él Hice el teléfono así Y prendió la lámpara Y ahora le dije ¿Y cómo se apaga? Sacúdalo otra vez Y se apagó Yo me quedé con la boca abierta Sinvergüenza Sabe más que yo Y le pregunté ¿Y cómo sabes Que el teléfono funciona así? Me dijo Porque mi papá Tiene un teléfono igualito Y yo leía el manual Y en el manual decía Sacúdalo Y prende la lámpara Y hace poco Me encontré Con otro niño Y me dijo Oiga ¿Usted sabe cómo Entrar a la cámara De su teléfono Sin desbloquearlo? Yo no Y me dijo Solo haga la muñeca Así de su mano Así Y le va a poner la cámara Y lo intenté hacer Y literalmente Pone la cámara Y como Quito la cámara Haga otra vez así Y cierra la cámara Otra vez me quedé Con la boca abierta ¿Y cómo sabes? Es que yo leí el manual De un teléfono Que es igualito al suyo Entonces yo me di cuenta Que yo no sé usar mi teléfono Porque yo por flojo No leí el manual ¿Por qué nuestro matrimonio No funciona Si es muy bueno? Porque nosotros Somos muy Lojos ¿Y cuál es el manual Que nos enseña Cómo debe de funcionar El matrimonio? La Biblia Aquí en la Biblia Está todo lo que se necesita Para construir Un matrimonio feliz No les voy a preguntar Quien tiene problemas En su matrimonio Porque todos van a levantar La mano Pero si me gustaría Hacerle una pregunta Que usted mismo Se responda ¿Cuántas veces Usted como hombre Ha leído la Biblia Buscando instrucciones Para el matrimonio? ¿Cuántas veces Usted como esposa Ha leído la Biblia Buscando instrucciones Que le ayuden A ser buena esposa? ¿Cuántas veces Ustedes como esposos Hombre y mujer Se han sentado Juntos Apartado tiempo Para leer la Biblia Y buscar en la Biblia Algún consejo Que los ayude A ser buenos esposos? ¿Hay algún valiente Que haya hecho eso? Que le levante la mano Y nos vamos a dar cuenta Que ninguno Ha leído El manual De su matrimonio Por eso Habla Como habla Entonces El problema No es el matrimonio El problema Es que nosotros No hemos sabido Prepararnos Para El matrimonio Y por eso Yo les digo A los jóvenes Que hagan bien enamorados Y que tienen prisa Por casarse A veces Terminan de crecer 14, 13, 15 años Ya se van No saben A qué se meten Por eso El día de la boda La novia viene Y dice La mamá llorando Y la hija Piensa que la mamá Estoy llorando Porque me voy a ir De la casa No, estoy llorando Porque no sabes Lo que te espera No nos preparamos Para el matrimonio Y nos metemos Nos metemos al matrimonio Sin conocer Las instrucciones De Dios Y hoy no quiero Hablar mucho de eso Porque de eso También estoy escribiendo Un libro Que se va a llamar Cosas que destruyen Un matrimonio Lo que quiero Es que me entiendan Porque a veces Decimos Cuando vemos Un matrimonio Feliz Y usted ve a veces Unos esposos Que de verdad Se aman Que de verdad Son felices Y usted dice Ah, hay Dichosos Ellos no tienen Problemas Por eso Son felices Los matrimonios Felices No son los matrimonios Que nunca han tenido Problemas Los matrimonios Felices Son los matrimonios Que tuvieron Problemas Pero que supieron Enfrentar Sus problemas Porque todos Tenemos problemas Unos Se mueren Y se ahogan En los problemas Y otros Los problemas Los hacen Mejores Personas Y usted Pregúntese Hoy Que cosa Me está Provocando Los problemas Del matrimonio Está provocando Que me quede Enterrado Con la nariz Entre las patas O está Provocando Que yo crezca Como persona El libro Que ustedes ven Acá Que se llama Pelea Por tu familia Ese libro Lo escribí Cuando yo Empecé A tener Problemas En mi familia Porque los problemas Son parte De la vida Si usted Está soñando Con tener Una familia Sin problemas Pues déjeme Decirle Que entonces Vaya a Vivirse A otro planeta Porque en el planeta Tierra Todos los matrimonios Tienen problemas Cuando yo Empecé a tener Problemas Empezó a pasar Por mi cabeza La idea De me casé Con la persona Que invocaba Y que es el mejor Cambio de persona Como hacen muchos Que tienen problemas Con su pareja De cabeza Y cambian De pareja Y vuelven A tener problemas Con una muchacha Que yo conocí Que es de mi edad Se casó Y le tocó Un marido Bueno para nada Y dijo No mi matrimonio Es un infierno Después lo volví a ver Y le pregunté ¿Y tu matrimonio? No, ya Le quedé sinvergüenza Me casé con otro Y le dije ¿Y con el otro? ¿Cómo te va? Y me dijo El mismo infierno Solo cambié De diablo Y a veces creemos Que esa es La solución Y por eso Gracias A los problemas Que me llegaron Yo escribí un libro Pelea por tu familia Porque me cansé De pelear Con mi familia Y me puse A pelear Por mi familia Los problemas Nos hicieron Mejores personas Si yo nunca Hubiese tenido problemas Nunca hubiese escrito Ese libro Y no tuviera material Para escribir Otros libros Si yo no tuviera problemas Y por eso Lo que a mi me falta Es tiempo Para escribir Tengo siete libros Comenzados Ya en un ochenta por ciento Me falta tantito Para terminarlos Y alguien me pregunta ¿Y de dónde trae tantas cosas? Ah, porque tengo Muchos problemas Y como a cada problema Yo le busco solución A cada problema Yo le escribo Un libro ¿Para qué? Para que otras personas Que estén pasando La misma situación Que yo Puedan a través De mi libro Encontrar una solución A su problema Por eso Lo primero que tenemos Que hacer Es reconocer Que es parte De la vida Los problemas Si tú quieres Una vida Sin problemas Pues entonces Estás en otro planeta Este no es el planeta Donde no hay problemas Este es el planeta De los problemas Por eso Quiero Que vayamos Al libro De Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Mire Quiero que me ponga Mucha Mucha Atención Llevo como 15 años Peticando Sobre este texto Y siempre Que veo este texto Hago una pregunta En ningún lugar Me han contestado De manera Correcta De manera Uniforme Por eso Si ustedes Me contestan Toditos De la manera Correcta Ustedes rompen Un récord Y le regalan A cada uno Un libro De la familia Por eso Ponganme atención Vamos a ver Si ustedes Son Pilas Mateo 7 24 Dice así Por lo tanto El que oye Mi voz Y hace Lo que yo Le digo Es como Un hombre Prudente Que construyó Su casa Sobre la roca Vino la lluvia Crecieron los ríos Y soplaron Los vientos Contra esa casa Pero la casa No cayó Porque su base Estaba Sobre la roca Pero el que Oye Mis palabras Sin oración En práctica Es como Un hombre Tonto Que construyó Su casa Sobre la arena Vino la lluvia Crecieron los ríos Y soplaron los vientos Y la casa Se derrumbó Todo Fue Un gran Desastre Pregunto Pregunto ¿De cuántas casas Habla la biblia? De dos ¿Dónde estaba Cimentada una? Sobre la roca Y la otra Sobre la arena Ahora viene La pregunta Del millón ¿A cuál ¿A cuál De las dos Casas Le llovió Más? ¿A la que Estaba Sobre la roca O a la que Estaba Sobre la arena? No Ya perdieron ¿Ah? A las dos Casas Le llovió Lo mismo Fíjese A las dos Casas Le llovió Lo mismo Lea de nuevo El texto Y se va a dar cuenta Que a la casa Que estaba Sobre la roca Y a la casa Que estaba Sobre la arena Le soplaron Los vientos Cayó La lluvia Se desbordaron Los ríos Ahora Surgió Una pregunta ¿Por qué Si a las dos Casas Le pasó Lo mismo? ¿Por qué Una Permaneció De pie Y la otra Se derrumbó? Exacto Porque una Estaba Sobre la arena Y la otra Estaba Sobre La roca Escúchenle bien Lo que nos Destruye No son Los problemas Lo que nos Destruye Es aquello Sobre lo que Construimos Nuestra vida Lo que Destruye Destruye Nuestros matrimonios No son Los problemas Lo que Destruye Nuestro matrimonio Es que Construimos Nuestro matrimonio Sobre cosas Que no son Sólidas Cuando Uno Aprende A edificar Su casa Sobre la roca Sobre Cristo Uno Tiene Por seguro Dos cosas Primero Que le van a Venir Problemas Sí Pero también Tiene Otra Segunda Cosa Clara Que los Problemas No te Van a Derrumbar Escuche Bien eso Entonces Deje de Creer Es que Mi matrimonio No funciona Porque Me casé Con el Hombre Equivocado No señor Es que Mi matrimonio No funciona Porque Me casé Con la Mujer Equivocada No señor Su matrimonio No funciona Porque Usted No Edificó Sobre La Roca Que Significa Edificar Sobre La Roca Jesús Lo Explica Que Dice Jesús El Que Oye Mis Palabras Y Las Pone En Práctica Que Significa Sobre La Roca Escuchar La Palabra De Dios Y Ponerla En Práctica Cuando Usted Se Junte Con Su Marino Con Su Mujer Para Orar Cuando Usted Y Su Mujer Vean La Vida Juntos Cuando Vayan A La Iglesia Juntos Cuando Vayan A Confesarse Juntos Cuando Conmogen Juntos Cuando Juntos Vengan Al Retiro Usted Está Construyendo Su Matrimonio Sobre La Roca Ah Pero Si Solo Se Juntan Para Ir A Un Baile Solo Se Juntan Para Andar De Chismosos Andan Edificando Sobre La Arena Ese Es El Problema De Nuestros Matrimonios Que No Hemos Decidido Edificar Sobre La Roca Y Un Matrimonio Que Edifica Sobre La Roca Es Aquel Matrimonio Que Se Reocupa Por Con 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 La Voluntad De Dios Y Sabe Para Que Dios Estableció El Matrimonio Bueno Primero Dice La Biblia Que Dios Estableció El Matrimonio Para Que No Estuviéramos Solos Así Que Agradezca A Dios Por Esta Persona Que Usted Tiene A Su Lado Esta Persona Que Usted No Soporta Es La Persona Que Dios Puso Para Que Usted No Estuviera Solo O Sola Porque A veces Nos Quejamos Tanto De Nuestra Pareja Y Hablamos Tan Mal De Esa Persona Y A veces Le Decimos Ya Por Mejor Si Te Mueres Ahora Le Hago Una Pregunta ¿Pero De Verdad Quiere Que Se Muera Su Marido De Verdad Quiere Que Se Muera Su Mujer Porque Si Usted Me Dice Es Que El Problema Es Mi Marido Ah Pues Entonces Le Pidamos A Dios En Que Se Muera Su Marido Porque Ese es El Problema Si Usted Me Dice Que El Problema Es Su Mujer Pues Entonces Hoy Le Vamos A Pedir A Dios Que Se Muera Su Mujer Y Que Le quite El problema Y Entonces Usted Va Descubrir Que El Problema No Es Su Mujer Ni Su Marido El Problema Es Que Usted Construyó Una Vida Sin Dios Y Yo le Le Dice Una Pregunta Cuando Usted Andaba Enamorado Buscando Chicas Por Donde Hubieran Le Pregunto Usted Buscó A Una Mujer Que Respetara Dios Usted Buscó A Una Mujer Que Honrara Dios Y Que Servir A Dios Si Usted No Buscó Una Mujer Que Amara Dios Usted Empezó A Construir Sobre la Hena Mujeres Si Ustedes Cuando Andaban De Enamoradas No Buscaron A Un Hombre Que Amara Dios A Un Hombre Que Respetara Dios Ustedes Empezaron A Construir Sobre La Hena Yo Les Voy A Decir Una Cosa A Los Jóvenes Piensen Esto Si Una Mujer Si La Mujer Que Usted Elige No Respeta Dios No Sabrá Respetarlo A Usted Si El Hombre Que Usted Elige No Sabe Amar Y Respetar A Dios No La Sabrá Amar Ni Respetar A Usted Y Por eso Después Pagamos La Consecuencia De Nuestras Malas Decisiones Llegó Una senora Y Me Dijo Hermano Hable Con Mi Marito Es un Borracho Es un Desgraciado Son Borrachos De la Pasa Gasta Todo El Dinero Y Le Pregunté Y Cómo Era Ese Hombre Cuando Era Su No Y Me Dijo Pues Era Borracho Cuando Era Su No Qué Cosa Va Hacer Cuando Sea Su Marido Borracho Entonces Empezamos A Construir Sobre La Arena Y Cuando Nuestro Matrimonio Se Derrumba Le echamos La Culpa A Dios O Le Echamos La Culpa A Otra Persona Es Que Fue Por Tu Culpa No Es Nuestra Culpa María En Las Bodas De Canaán Cuando Se Acabó El Vino Llegó A Jesús Y Le Dijo Ya No Tienen Vino No Dijo Ya No Tienen Vino Ya No Tienen O sea La Culpa Es De Los Dos Y Dejen De Creer Eso Es Que Tú Me Haces Enojar Eso No Existe Eso De Que Tú Me Haces Enojar Es La Escusa Más Barata Que Existe Yo No Me Enojo Porque Otra Persona Me Haga Enojar Yo Me Enojo Porque Yo Quiero Enojarme Alguien Me da Motivos Para Enojarme Si Puede Venir Una Persona Y Me De Un Motivo Para Enojarme Pero Yo Decido Si Me Enojo Me Enojo Así Que Alguien Te puede Dar Motivos Para Que Te Enojes Pero Tú Eres El Que Se Enoja Y Por Eso Quitemos Del Matrimonio Esa Palabrita De Yo Me Enojé Porque Tú Me Hiciste Enojado Tú Te Enojaste Porque Te Gusta Estar Enojado Y Cuando Empiezas Descubrir Que Estamos Tomando Decisiones Bien Equivocadas Y Que Es Necesario Volver A Cristo Y Desde Su Palabra Conocer Cuál Es La Voluntad De Yo Para El Matrimonio Y Cuál Es La Voluntad De Yo Para El Matrimonio Que Nos Salvemos La Vocación Universal Es La Santidad De La Que Hablamos Hace Rato La Vocación Personal Hay Tres Vocaciones Personales Matrimonio Vida De Soltero Y Vida Consagrado Los Padrecitos Y Las Religiosas Que Se Quedaron Así Sin Esposa Sin Esposo Fue Porque Ellos Dijeron Para Que Yo Llegue A Ser Santo Es Más Fácil Llegar Solo Que Mal Acompañado Y Por Eso Decidieron Yo Quiero Que Para Ser Santo Mejor Me Quedo Solo O Hay Jóvenes Que Dicen Yo Para Ser Santo Porque Quiero Ser Santo Ni Sino Mal Consagrado Porque No Tengo Temperamento Para Tratar A Los Feligreses Capaz Y Los Agarro A Palazos A Todos Pero Ni Tengo Temperamento Para Casarse Me Quedo Soltero Vida De Soltería Buscando La Santidad Los Que Se Casan Son Aquellos Que Dijeron Solito No Puedo Llegar A La Santidad Para San Ficarme Necesito La Ayuda De Otra Persona Me Caso Y Por Eso Escúcheme Hombre Mujer Usted Se Casó No Para Pelear Con Su Marito No Para Pelear Con Su Mujer Usted Se Casó Para Que Juntos Se Hagan San Y Déjeme Decirle Una Cosa A Los Casados Dios Nos Ha Betim Permiso De Nuestra Pareja Porque Ya No Somos Personas Diferentes La Biblia Dice En El Matrimonio Donde Dos Personas Pasan A Formar Una Sola carne Así Que Cuando Usted Se Muera Usted Va Dar Cuenta Por Su vida Pero Dios También Le Va A Preguntar Que Hiciste Para Salvar A Tu Mujer Nada Señor Yo la Condene Porque Era un Sinvergüenza Pues Al Infierno También Tú Y La Mujer También Le Va A Preguntar Mujer Que Hiciste Para Salvar A Tu Marino Nada ¿Y tú Por qué Te casaste? Te casaste Porque Quería Santificarte Por El Matrimonio Entonces El Mayor Problema Es Que Nosotros Construimos Un Matrimonio Sin Dios Y Por eso Cuando La Mujer Dicen Haga Algo Para Que Mi Marido Regrese A Mi Es Que Mi Marido Se Ha Dejado Se Ha Vuelto En Frío Parece Que Ella Estuviera Muerto O Los Hombres Es Que Mi Mujer No Quiere Saber Nada De Mi Haga Algo Para Que Regrese Yo Siempre Les Digo Yo No Voy A Buscar Que Tu Marido Regrese A Ti Lo Que Tienes Que Hacer Es Buscar Que Tu Mujer Se A Dios Y Que Tu Marido Se A Dios Cuando Tu Mujer Y Tu Marido Se A Dios Va A Quedar El Marido Cerca De Ti Cuando La Mujer Se Acerca A Dios La Mujer Va A Quedar Cerca De Ti Así Que Dejemos De Andar Buscando Acercar Las Personas A Nosotros Acerquemos Las Personas A Dios Cuando La Persona Se Acerca A Dios Queda Acerca De Sus Hermanos Entonces Lo Que Acaba Un Matrimonio No Son Los Problemas Es La Forma En Que Enfrentamos Los Muchos Cuanto Tienen Problemas Cuanto Daría Con El Brujo Ay Señor Brujo Que Tendrá Mi Marido Que Ella Se Vuelve Frío Un Instante Y El Brujo Lo Primero Que Dice Mire Aquí Clarito Dice Que Su Marido Tiene Otra Vieja Si Usted Viene La Próxima Semana Y Trae Dos Gallinas Negras Bueno No Importa El Color Pero Que Sean Gallotas Y Allá Va La Señora De Su Dinero Con El Señor Brujo Entonces Buscamos Salinas Que Nos Están Llevando A Seguir Indicando Soberdad Cuando Usted Se Preocupe De Acercar A Su Marido A Dios De Acercar A Su Mujer A Dios Usted Está Construyendo Verdaderamente Soberdad Ahora Fíjese Lo Que Puede Hacer Jesús Por Su Familia Porque Usted Me puede Decir Ay Hermano Demasiado Tarde Venido Usted A Decir Que Hay Que Edificar Sobre La Roca Yo Ya Edifiqué Sobre La arena Les Voy A pedir De Vuelta De Quienes Son Esos Niños Que Están Allá Su situación Puede Ser Que Usted Ya Esté Edificando O Hay Edificado Sobre La arena Pero Fíjese Lo Que Puede Hacer Jesús Por Una Familia Escuche Esto Marcos Capítulo 5 Versículo 38 Marcos 5 38 Atención Le hago Una Pregunta Antes De Leer El Texto Le hago Una Pregunta Si Jesús Llegara Hoy A su Matrimonio Si Jesús Llegara Hoy A su Casa Que Cosas Encontraría Jesús En su Casa Y En su Matrimonio Escuche Lo Que Jesús Encontró En Esta Familia Cuando Llegaron A la Casa Del Oficial Jesús Vio Un Gran Alboroto Unos Lloraban Y Otros Gritaban Que Encontró Jesús En Esta Casa Un Gran Alboroto Que Encontraría Jesús En Nuestra Familia Si Jesús Hoy Viniera A Visitarnos Que Encontraría Jesús En Nuestro Matrimonio Estoy Seguro Que Jesús Encontrara En Nuestra Casa También Un Gran Alboroto Y Que Cosas Habían En Ese Gran Alboroto Habían Gritos Y Había Llanto Porque Las Familias Donde Hay Gritos Hay Llanto Eso Es Seguro Donde Hay Gritos Hay Llanto Los Gritos Son Hablarnos Hablarnos Con Amor Olvida Y Dejamos Hablarnos Con Cariño Y Empezamos A Gritarnos Y Cuando Surgen Los Gritos Aparece Llanto Pero Eso No es Lo Peor Fíjese Lo Que Bien Pregúntese Antes De Leer Lo Que Sigue Pregúntese Esto En Mi Casa Hay Gritos En Mi Casa Hay Llanto Si La Respuesta Es Si Ahora Fíjese Cuál Es La Consecuencia De Una Casa Que Tiene Gritos Y Que Tiene Llanos Marcos Capítulo 5 38 Y 39 Cuando Llegaron A la Casa Del Oficial Jesús Vio Un Gran Alboroto Unos Lloraban Y Otros Gritaban Jesús Entró Y Les Dijo ¿Por Qué Tanto Alboroto Y Por Qué Tanto Llanto La Niña No Está Muerta Sino Que Está Dormida Que Había En Esa Casa Donde Había Gritos Y Llanos Había Una Niña Muerta Fíjese Bien En El Matrimonio Donde Los Hijos Mueren No Mueren Físicamente Mueren Emocionalmente Hoy Los Papás Se Quejan De Que Tienen Hijo Rebelde ¿Saben Por qué Sus Hijos Son Rebeldes? Porque En Su Casa Hubo Gritos Y Llanos ¿Saben Por qué Hoy Tenemos Hijos Que Andan Metidos En La Droga? ¿Saben Por qué Hoy Tenemos Hijos Que Andan Metidos En La Pandilla? Porque Crecieron En Una Familia Donde Había Gritos Y Llanos Los Que Matan A Los Hijos Emocionalmente Son Los Padres Por eso A mí No Tanto Me Interesa Hablar Con Los Jóvenes Yo Estuve En Un Lugar Cuatro Meses Y Me Invitaban A Los Colegios A Las Escuelas A Dar De Plática A Los Jóvenes Sobre Todo A Las Preparatorias Y Me Decía Vaya Y Hable Con Los Jóvenes Que Son Muy rebeldes Yo Le Decía Si Voy Pero Con Una condición Quiero Una Plática Con Los Principales Responsables De La Redentía De Los Hijos Son Los Padres El Joven No Es Mano Por Su Propia Cuenta Al Joven Lo Hicimos Mano Porque Los Niños Nacen Siendo Seres Inocentes O Dígame Que Bebé Nació Siendo Malo Hay Un Bebé Que Nació Siendo Malo No Todos Los Niños Nacen Siendo Seres Inocentes Seres Puros ¿Dónde Se Corrompen Nuestros Hijos En Nuestra Casa Cuando Ve Nuestros Gritos Por Eso A Mí No Me Interesa Tanto Hablar Con Los Jóvenes Porque ¿De qué Sirve Que Yo Hable Con Un Jóven Si Lo Que Yo Logro En El Jóven Lo Papá Lo Echa De A Perder En La Casa Hace Poco Hablé Con Un Joven Que Se Dedica A Formar Grupos Juveniles Y Me Dijo Hermano Yo Estoy Cansado Ya De Trabajar Con Los Jóvenes Porque Lo Que Yo Escribo Con Mis Manos En El Corazón De Los Jóvenes Los Papás Los Borran Con Las Papas Así Textual Diente Me Dijo Lo Que Yo Escribo Con Mi Mano En El Corazón De Un Jóven Los Papás De La Casa Lo Borran Con Las Papás Porque El Principal Problema De Que Tengamos Hoy Una Generación Nueve Es Que Tenemos Padres Desordinados Y Esto No Lo Digo Yo Eso Lo Dice La Biblia En Una Casa Donde Hay Gritos Hay Un Hijo Muero Y Por Eso Le Digo A Los Casados Los Que Tienen Problemas Póngale Fin A Sus Problemas Busque Una Salida A Sus Problemas Porque Si Usted No Busca Salida A Sus Problemas Sus hijos Van A Morir En Su Casa Hoy Justamente Le Escribí A Una Señora Porque Me Nació De Corazón A Una Señora Que Tenía Muchos Problemas En Su Matrimonio Y Que Yo Le Invité Que Asistiera Durante Cuatro Meses A Unas Pláticas Que Iba A Para Matrimonios Y Solamente Fueron Tres Veces Y Como Me Dio Se Mejor Su Matrimonio Dejaron Me Ir Y Yo Le Preguntaba Cómo Estar Y Me Dijo Hermano Madre Cuando Usted Nos Visitó Cuando Usted Nos Invitó A Su Práticas La Cosa Me 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 Las Cosas Se Pusieron Peor Y Sabe Que Es Lo Que Más Me Duele Es Que Ahora Mi Hija Que Tiene Trece Años Ya No Quiere Vivir En La Casa Ahora Mi Hija Se Quiere Largar De La Casa Porque Dice Que Ya No Soporta Los Gritos Y Las Peleas De Nosotros Sus Padres Y Ella Me Dijo Yo No Quiero Que Mi Hija Se Me Vaya De Mi Casa Ponga Fin A Sus Problemas Ponga En Paz Con Su Marino Arreglen Su Situación Porque Si Ud No Arregla Sus Problemas Sus Hijos Se Van A Morir En La Casa Todos Los Hijos Que Son Rebeldes Solamente Muestran Una Cosa Una Familia Con Problemas Jesús Dijo Que De Un Árbol Malo No Hay Fruto Bueno De Un Árbol Malo No Hay Fruto Bueno El Matrimonio Es El Al Los Hijos Son El Fruto Del Árbol Que Es El Matrimonio Si Los Hijos Están Podridos Es Porque El Matrimonio Está Podrido Y Por Eso Papás Lejos De Criticar A Sus Hijos Rebeldes Vean Si Ustedes Primero Como Esposos Cómo Están Porque Si Ustedes Viven En Medio De Con Quiergas Ustedes No Esperen Entonces Tener Un Hijo Bueno Porque Los Hijos Sufren Daño De Zucas Para Que Me Entiendan Y Con Esto Termino Yo Leí Apenas Algunas Noticias Que Me Llevaron A Ver Unos Videos En Youtube En Youtube Hay El Testimonio De Dos Asesinos En Serie Que Tenemos En México Uno Se Reconoce Como El Monstruo De Toluca Y El Otro Se Reconoce Como El Monstruo De Acatepec Lo Pueden Usted Buscar En Youtube Al Rato Si Quiere Cuando Arrestaron Al Monstruo De Toluca Descubieron Que El Monstruo De Toluca Mataba Mujeres Y Que Había Matado Cerca De Treinta Mujeres Las Comían Y El Resto De La Calla Se La El Día Que Lo Arrastó La Policía En Una Carreta Esa De Albañil Llevaba Ocho Cabezas De Mujeres Cuando Lo Arrastó La Policía Y Le Preguntó ¿Por qué Mataba A Las Mujeres? Él Dijo Porque Mi Corazón Está Lleno De Odio Porque Tengo Dolor Y Entonces Le Preguntaron ¿Por qué Tienes Dolor En Tu Corazón? Y Este Asesino Dijo Tengo Dolor Desde Tienes Porque Cuando Era Niño Mis Dos Padres Trabajaban Y Me Dejaban En Una Guardería Para Que Una Señora Me Cuidara Y Esa Señora Me Maltrataba Esa Señora Me Daba Cosas Que No Me Dejaban Comer Me Obligaba Para Que Yo Las Comiera Y Yo Empecé A Guardar Odio Contra Esa Mujer Le Pedí A Mis Papás Que No Me Dejaran En La Guardería Y Nunca Me Hicieron Caso Después Cuando Crecí Me Di Cuenta Que Mis Papás Tenían Problemas Y Me Di Cuenta Que Cuando Mi Mamá Se Enojaba Con Mi Papá Mi Mamá Agarraba Un Cuchillo Y Siempre Quería Matar A Mi Papá Cuando Estaba Enojado Y Perseguía A Mi Papá En Mamá Y Yo Me Hice Una Promesa Cuando Yo Crezca No Voy A Permitir Que Ninguna Mujer A Mi Mamá Y Cuando Yo Crezca Voy A Matar A Mi Mamá Antes De Que Ella Mate A Mi Papá Y Él Dice Por Eso Me Mato Mujer Porque Mi Corazón Se Llenó De Odio Por Culpa De Mi Mamá Que Humillaba A Mi Papá Y Que Siempre Quería Matar Y Tú Te Das Cuenta Que Esos Asesinos Que Están Llenos De Odio No Son Del Todo Culpables Hay Una Historia Desde Sus Casas Que Nos Llegó A Ser Las Personas Que Son El Musso De Acatepec Es Diferente El Musso De Acatepec Es Un Joven Universitario Que Estaba Haciendo Un Doctoral En Psicología Que Cuando Lo Arrestaron Y Le Comprobaron Barrios Somicidios Llamó A Su Mamá Y Dijo Mamá No Me Busques Estoy Preso Y La Mamá Le Dijo Pero Por Que No Preguntes Mamá De Aquí Solamente Me Quedan Tres Salidas O Me Mato O Me Mata O Me Pudo En La Cárcel Y La Mamá Le Preguntó Pero Hijo Que Hijo Hijo No Y La Mujer Le Pregunta Pero Que Insiste El Hijo Le Dice Mamá Te Acuerdas De Que Nunca Encontraron Al Asesino De Mi Papá Y La Mamá Le Dice Si Si Lo Recuerdo Y El Joven Le Dice Mamá Yo Maté A Mi Papá Y La Mamá Le Pregunta Pero Por ¿Por Que Mataste A Tu Papá El Joven Le Dijo Porque Me Cómo Me Daba Me Canse De Ver Cómo Te Hacías Sentir Vas Y Yo Me Hice Una Promesa Que El Día Que Yo Creciera Iba Matar A Mi Papá Para Que No Te Siguiera Un Y Por Eso Lo Mare Y La Mamá Mamá ¿Te Acuerdas Del Núbio Que Dice Después Dijo Mi Papá Y La Mamá Le Dice Si Te Acuerdas Que Nunca Regresó Tocada Así El Joven Le Dice Mamá Yo Maté Tanto De Tu Obra Y A Todas Las Personas Que Desaparecieron Del Juego Yo Las Maté Porque Estaba Descargado El Coraje Que Tenía En Punta De Mi Papá Y Conocer Esas Historias Me Llevó A Una Conclusión A Darte Cuenta Que Todos Los Delincuentes Que Hoy Tenemos En La Sociedad Los Formamos En La Casa Los Hijos No Se Echan A Perder Solos Los Hijos Los Echamos A Perder Nosotros Con Nuestros Gritos Con Nuestros Llanos Y Con Todos Nuestros Problemas Por Eso Hoy Quiero Preguntar A Usted Usted Que Va Hacer Por Amor A Sus Hacer Por Amor A Los Hijos Tenemos Que A Buscar Una Solución A Nuestros Problemas Porque Cuando Nosotros Peleamos Los Que Más Sube Son Nuestros Hijos Yo Siempre Lo Digo Para Nosotros Los Abuntos Es Incluso Con Pelear Porque Muchos Nos Gusta Pelear ¿A Poco No Cuando Usted Le Dice A Su Marino De Todo Y Le Dice Hasta Lo Que De De Lo Todo Lo Que Yo Quería Decirle Disfrutamos Pelear Pero Cuando Nosotros Disfrutamos Pelear Sabe Quien Sufre Nuestros Hijos Siempre Que Nosotros Estamos Enojados Sabe Quien Sufre Nuestros Hijos No Se Le Cuenta Usted Que Cuando El Matrimonio Tiene Problemas Los Hacen Más Llorones Que Cuando El Matrimonio Está Peleando El Nino Mami Abráza De Que De Enojada Horaza Y El Nino Queda En Medio De Una Guerra Cruzada Y Le Vamos Cimiento Su Corazón Hay Ninos Que Ven Los Pleitos De Sus Padres Escondidos Detrás De La Puerta Y En Medio De La Bendita Hay Otros Que Ven Los Pleitos De Sus Padres Desde Su cama Se Tapan Como Si Están Dormindo Y No Están Dormindo Solamente No Quieren Ver Las Sacerdote Imagínese Sacerdote Y Me Dice Dima Yo Tengo Dolor En Mi Corazón Y Le Dije Padre Pero Que Dolor Tiene Y Me Dijo Sabe Que Dolor Tengo En Mi Corazón Dolores De Mi Infancia Yo Recuerdo A Mi Papá Cuando Llegaba Borracho Le Pegaba A Mi Mamá Y Mi Mamá Se Tenía Que Correr Para El Monte Y Mi Mamá Yo Defendía A Mi Mamá Y Mi Papá Me Terminaba Volteando A Mi Y Dice Yo Tengo Esas Heridas Todavía En El Corazón Y Tú Te Das Cuenta Que Las Heridas Que Le Provocamos A Los Hijos Son Heridas Que Se Quieren En El Corazón Por El Resto De La Vida Por Eso Yo Les doy Un Concejo La Próxima Vez Que Le Gana De Gritarle A Su Marito Gana De Gritarle A Su Mujer Voltea A Ver Los Ojos De Sus Hijos Y Usted Se Va Dar Cuenta Que Los Ojitos De Los Mujeros Cuando Sus Padres Están Te Lleando Se Llenan De Láclimas Porque Tienen Miedo Y Yo Le Haré Una Pregunta Si Usted Viendo La Carita Triste De Sus Hijos E Sus Ojos Mublados Usted No Busca Solución A Sus Problemas Entonces Es Peor Que Un Animal Porque Los Animales Si Belean Por Sus hijos Los Animales Si Luchan Por Sus hijos Solo Al Hombre No Le Impone El Hombre Pisotea Sus hijos A Usted Que Todavía Le Gusta Llegar Borracho A Su Casa Le Digo Una Cosa Si Usted No Deja Su Borrachero No Me Venga Con El Cuento De Que A Usted Importan Sus Hijos Porque Si Usted Amara Sus Hijos Dejara De Andarle Borracho Porque Muchas Veces Usted Se Malgaste El Dinero Allá Con El Cantinero Vaya Y vea Hijo Del Cantinero Anda Bien Vestido Vea Sus Hijo Como Están Vaya Y Vea La Mujer Del Cantinero Bien Borda Anda De Tanto Por Amor A Nuestros Hijos Evitemos Los Algorotos Evitemos Los Gritos Evitemos Los Llanos Si Usted No Es Capaz De Evitar Los Algorotos Los Gritos Los Llanos Sus Hijos Se Van A Morir No Físicamente Emocionalmente Y Por Eso Hay Hijos Que Crecen Encerrados Y Hoy Nos Quejamos De Que Tendrán Hijos De La Paz Encerrado En Su Cuadro Ya Murió Está Muerto Emocionalmente Nosotros Lo Asesinamos Con Nuestros Problemas Pero Dios Puede Cambiar El Rumbo De Nuestra Vida Si Nosotros Le Permitimos A Dios Hoy Que Sea La Roca Sobre La Cual Vamos A Edificar Nuestra Familia Y Que De Ahora En Adelante Nos Comprometamos A Buscar La Voluntad De Dios Y No Solo Buscar Ponerla En Práctica Y Que De Ahora En Adelante Aprendamos A Caminar Mundo Que Que Ahora En Adelante A Demostrarnos El Amor Fíjese Cómo Es La Memoria De Un Nino Dicen Que La Memoria De Un Nino Es Efecto Espejo Cuando Los Padres Se Abrazan Cuando Los Padres Se Demuestran Amor El Hijo Lo Mira Que El Hijo Interpreta Eso Como Efecto Espejo Y El Hijo Entiende Que Lo Están Amando A Él Cada Abrazo Que Usted Le Da Su Marido El Hijo Lo Entiende Como Si Se Lo Estuviera Dando A Él Cada Abrazo Que Usted Le Da Su Mujer El Hijo Lo Entiende Como Si Usted Se Lo Estuviera Dando A Y Por Eso Cada Cachetada Que Usted Le Da A Su Mujer Cada Grito Que Usted Hace A Su Marido El Hijo Lo Entiende Como Si Fue Para Él Y Por Eso Herimos A Nuestros Hijos Y No Los Damos Frente Y Saben Que Lo Triste De Los Esposos Es Que Les Da Ver Abrazarse Frente A Sus Hijos Pero No Les Da Ver Ver Golpearse Y Labrarse Hacer Hombres Sabios Y Edificar Nuestra Vida Sobre Él Y Damos A Dios También Que Nos Perdone Por Todas Las Cosas Que Nos Hemos Dicho Y Por Todos Aquellos Gritos Que Han Servido Como Vadas Perdidas Para Dañar La Vida De Nuestros Hacen Muchas Gracias Por Su Atención Y Cantaré Al Nombre Del Altísimo Dice El Salmo 7 Capítulo 7 Del Sículo 18 Alabemos Al Señor Por Su Justicia Porque Él Es Justo Él Es Santo Y Cantaré Al Nombre Del Altísimo Pues Sigamos En Esta Jornada De Evangelización Que Ya Poco A Poco Nos Va Quedando Menos Tiempo Aprovechemos Este Momento Para Alabar Al Señor Gracias A Nuestros Hermanos Que Se Dan Oportunidad Hoy De Alegrarnos Con Su Música Con Sus Dones Con Sus talentos Aprovechemos Este Tiempo Ya Después Habrá Un Receso Por Ahora Todavía No Ya Tendrá El Receso Para Que Usted Vaya A Comer Vaya A Platicar Vaya También Allí Hace Lo Vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias en los aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 La sangre del Cristo Porque mi Señor tiene poder ¡Chacalón, Alucinio de Jesús! ¡The saint de Cristo! ¡The saint de Cristo! ¡The saint de Cristo! Porque mi señor quiere el mal Porque mi señor quiere el mal Porque mi señor quiere el mal ¡Gracias! Gracias, hermanos, por estos aplausos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Estamos contentos? ¿Ya se cansaron? ¡Ya se cansaron, hermanos! Yo les estoy preguntando ¿Ya se cansaron? ¡No! ¡Gracias! 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 signo de toda adoración, adorarte, exaltarte, 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 que te sirve un santo nombre Señor, que te sirve un santo nombre Señor, por darte gloria, darte gloria y adorarte, exaltarte, 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 adorarte, es digno de toda adoración, adorarte, Adoración Y nada se compara A tu presencia Señor Y nada se compara A tu presencia Y nada se compara A la maestra de amor Y nada se compara A la maestra de amor A los pies del Rey A los pies del Rey Yo solo quiero estar A los pies del Rey Y se devolucan A los pies del Rey Y nada se compara A los pies del Rey Yo solo quiero estar A los pies del Rey Yo se devolucan A los pies del Rey Y nada se compara A los pies del Rey Poder dedicar Señor Sus gracias y escrituras Y entender cuándo lo sabe Vamos a decirle fuerte A la gracia de ustedes Solo dicen Amo Exaltate Exaltate Bendecir tu santo nombre Señor Bendecir tu santo nombre Señor Por darte gloria Darte Y a la madre Y a la El signo de toda nación El signo De toda Adoración Y nada se compara Tu presencia Y nada se compara A tu presencia Y nada se compara Y nada se compara Estar con vos A los pies de rey A los pies de rey Y solo quiero estar A los pies de rey Y solo quiero estar A los pies de rey Y a la madre A los pies de rey Y nada se compara A los pies de rey Y nada se compara A los pies de rey Y nada se compara A los que se rey yo solo quiero estar A los que se rey es el anymore lugar A los que se rey Lleva el cordillero fuerte a los piedras de los pies A los que se rey yo solo quiero estar A los que se rey es el anymore lugar A los que se rey ahora El Espíritu de la Iglesia Y dice, mira, las aves del campo no tejen, pero el Señor cuida de ellas Por lo tanto nosotros vamos a decir así, vamos a dejar las preocupaciones del mundo Y nos vamos a depositar en el Señor Jesús Vamos a dejar de preocuparnos qué vamos a vestir mañana, qué vamos a comer mañana Porque tenemos un Padre que nos cuida, amén Justamente nuestra hermana Sara, ¿sí? Sara Nos comentaba hace rato que mucha gente le criticó Porque, ¿cómo van a gastar tanto dinero en hacer un evento nada más para evangelizar? Pero ella dice, no, yo quiero que mi pueblo, nosotros como mi prometido Queremos que mi pueblo conozca la verdad Conozca realmente que Dios los ama Cuál es el verdadero camino Y eso no tiene precio, dice Y saben qué, queridos hermanos Eso es hacer vida justamente esta parábola No pensar en el día de mañana Pensar en el reino de los cielos Que es lo que realmente queremos alcanzar Amén Por eso van a repetir después de mí No más preocupaciones Y no más angustias Hoy las echo fuera de mi vida Porque creo en Cristo Jesús Porque creo en Cristo Jesús Ya se estaba incluyendo No quiero agotiarme ¿Qué traerá el futuro? Para esos que andan preguntando a los brujos ¿Cómo se va a ir? Para esos que andan preguntando ¿Miren que está el juguero o no? Las que andan preparándote de calzón Para que no se vaya Y nada más le dan la diarrea Igualito se va Con diarrea no se va Nosotros hermanos No tenemos como decía el hermano Julio Que andar creyendo en brujos Sacasuertes No Tenemos que confiar en el Señor Amén Que no nos preocupe el futuro Porque nuestra esperanza Nuestra mañana está depositada en Dios Amén Por eso No quiero agotiarme ¿Qué traerá el futuro? Porque tengo un Padre Que me cuida desde el cielo Soy su Hijo amado Porque tengo un Padre Que me cuida desde el cielo Soy su Hijo amado Y ahora va a ser así Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Pero que sean ganas de ángeles No de sopilote Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como viste a los lirios Me revestirá Y me hará relucir Como viste a los lirios Me revestirá Y me hará relucir A ver de nuevo Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como viste a los lirios Me revestirá Y me hará relucir Esta canción se llama Los Líos La va a encontrar En mi canal de YouTube Decimos ¿Cómo es preocupación? ¿Cómo es? No más preocupación Y no más angustial Y no más angustial Hoy la sé yo vera Hoy la sé yo vera En mi vida Porque creo en Cristo Jesús No quiero amanearme No quiero valorar ¿Qué traerá el futuro? ¿Qué traerá el futuro? Porque tengo un padre Porque tengo un padre En mi vida Desde el cielo Soy su hijo amado Como a las aves del cielo Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como dice a los hijos Crecerá Y me haré lucir Venga Vamos a decir fuerte No más preocupaciones Y no más angustial Y no más angustial Y no más angustial Y no más angustial Hoy la sé yo vera En mi vida Hoy la sé yo vera En mi vida Porque creo en Cristo Jesús No quiero agotarme No quiero agotarme ¿Qué traerá el futuro? ¿Qué traerá el futuro? Porque tengo un padre Que me cuida del cielo Porque tengo un padre Que me cuida del cielo Soy su hijo amado Como a las aves del cielo Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como dice a los hijos Me revestirá Y me hará lucir Como a las aves del cielo Dios cuida de mí Como a las verdes praderas Dios cuida de mí Como dice a los hijos Me revestirá Y me hará lucir Y la salta para el Señor Con la salida 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 Sobre la roca Sobre la roca Sobre la roca Yo construyo Construyo sobre la roca ¿Ya? Que la roca suena No más como cuando usted lo vea el esposo Están llegando tarde A ver Sobre la roca Yo construyo Construyo sobre la roca Sobre la roca Yo construyo Construyo sobre la roca Así lo dijo el maestro Por eso yo le obedezco Luego haga la mano Luego haga la manito así La casa se caerá Y mis vecinos se burlarán Se reirán Carcafearán Y a mis espaldas hablarán ¿Amén? Porque él dice Que si construimos sobre arena La casa se cae Y los vecinos se burlan ¿Sí o no? Sobre todo aquí en Santa ¿Qué? Santa María Magdalena ¿No? Que son bien chismosos O no No son aquí así chismosos Ay Ya bien dice el dicho Pueblo chico Invierno de año No hombre Ya se sabe todo Así que Pero vamos a decir Que aquí no hay de esos ¿Amén? Entonces Otra vez así Si construyo sobre la arena Solo pasaré pena Si construyo sobre la arena Solo pasaré pena La casa se caerá Y mis vecinos se burlarán Se reirán Carcajearán Y a mis espaldas hablarán Luego vamos El siguiente paso dice así Manos de nuevo así Sobre la arena se va pa' abajo Se va pa' abajo Se va pa' abajo Sobre la arena se va pa' abajo Se va pa' abajo Se va pa' abajo Sobre la roca esa casa es firme Esa casa es firme Esa casa es firme Sobre la roca esa casa es firme Esa casa es firme Y no se cae Amén Vamos a lavar con esta canción Sobre la roca Construye tu casa Sobre la roca Que es Cristo Jesús Amén Palmas arriba Se cansan Palmas arriba Alguien Venga Alguien Alguien Sobre la roca yo construyo Conmigo Sobre la roca yo construyo Construyo sobre la roca Sobre la roca yo construyo Construyo sobre la roca Ha sido mi buen maestro Pues que es la roca que es Ha sido mi buen maestro Por eso yo lo he presento Sobre la roca yo construyo Si mis vecinos se volarán Se reivindicando hasta allá Ya se empezó a almorzar Sobre la roca yo construyo Construyo sobre la roca Y la roca yo construyo Construyo sobre la roca Ha sido mi buen maestro Pues que es la roca que es Ha sido mi buen maestro Por eso yo lo he presento Sobre la roca se va Ha aprobado Se va aprobado Sobre la he 68 Se va aprobado Se va aprobado Se va aprobado Sobre la roca Y no se cae Con la roca yo construyo Construyo sobre la roca Construyo sobre la roca Ha sido mi buen maestro Pues que en esa roca mire Ha sido mi buen maestro Por eso yo me voy a ver Y la forma fuerte de la vida ¿Bienso? ¡Hala, bebé! ¡Qué bonito! ¡Venga, venga, 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 venga! Sobre la arena se va pa' abajo Todos juntos, venga Sobre la arena se va pa' abajo De va pa' abajo Sobre la arena se va pa' abajo De va pa' abajo Sobre la roca esta casa del gine Esta casa del gine Sobre la roca esta casa del gine Esta casa del gine ¿Y dónde se pade? Sobre la roca de los pocos Todos juntos, venga, venga Y cuando se pade, venga, venga Un placer, venga, venga Ha sido mi buen maestro Pues de esa nunca triste Has sido mi buen maestro Por eso yo no me he venido Las fuerzas, señor, arriba ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dele ese fuerte aplauso al señor ¡Fuerte, fuerte! A ver, ¿qué me faltó? Pónganse de pie No se sienten ¡Abrava! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ese es Jesús! ¡No se escucha! ¡No soy feliz! ¡Porque sé! ¡Porque sé! ¡Ese es Jesús! ¡Y no bailamos! ¡Bach, bach, bach! 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 Cuando venga Yo soy feliz Póngase Que alguien me ama Que alguien me ama Que alguien me ama Que alguien me ama Yo soy feliz Muerte porque sé Que alguien me ama Que alguien me ama Ese es Jesús Y como a la pared Póngase 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 Banda, suba, 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 suba. Qua, qua, qua. Suba, 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 suba. Qua, qua, qua. ¡Vamos a otra, tío! ¡Abajo! ¡Allí! ¡Solo! ¡Ting-e-món! ¡Woo! Vamos a ver si puedo cantar. Fue por su llave, soy la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! 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 doctor, casi siempre me equivoco la letra, pero como ustedes no la conocen no se van a dar cuenta y con eso voy a preparar para nuestro hermano el tiempo, venga hermanos, para el señor hay una parte que me olvidé de enseñarles y es el tal, dije que me olvidé